Hola amigas y amigos de Surf Market, os presentamos la funda Surf Quicksilver Ultimate, una funda gama alta que se caracteriza por tener un bolsillo frontal para llevar los accesorios y también por tener un sistema de apertura completo en la parte superior de la funda. De esta manera se puede introducir y quitar la tabla de manera fácil. También tiene otras ventajas de fundas de gama alta como son las rejillas de ventilación para evitar la condensación dentro de la funda, aquí podéis ver dos rejillas para evitar la condensación, asa de mano acolchada, cincha para el hombro y sin duda una de las mejores fundas para llevar vuestras tablas a la playa.